y bueno tal gente nuevamente en un vídeo en donde hoy lo queremos será la misión de matar una gallina y para ello pues lo queremos será ir al costado cultivos colosales justamente donde estoy marcando en el mapa para hacer la misión así que hay que tener cuidado es pueden ir una partida solitario u otra pero que no sea refrigerante porque lamentablemente ahí no están las gallinas y no van a poder completar la misión así que lo vas a presentar a la casa agarramos un arma fácilmente y lo que haremos será encontrar una gallina en el cuidado porque se escapan y listo la agarramos y la colocamos en este cerco de consejo este cerco la colocamos aquí y listo aquí solamente esperamos a que la gallina se apare una misión fácil sencilla así que ya saben van a esta ubicación al costado de cultivos colosales y la colocan en este cerco a la gallinita y pues obviamente la mata no el costado de cultivos colosales justamente donde marco una mapa les diga si les gustó no se olviden darle like suscribirse y compartir para mucho más nos vemos y chao chao chao